Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaiber Moscoso, soy de Cubarral Meta y hoy les traigo un nuevo reto, el reto del pastelazo, sí señores, el pastelazo consiste en lo siguiente, tengo una serie de preguntas aquí las cuales vamos a sacar y se las vamos a preguntar el que responda mal se gana su pastelazo pero no es como un pastel como el de todos los videos, este es diferente sí señores, ya se darán de cuenta como es, hoy vengo con un invitado que es mi primo Porky sí, entre los dos vamos a hacer el reto del pastelazo, ¿cómo está usted hoy? pues me encuentro muy feliz por ser un gran invitado tiene nervios, tiene nervios, bueno vamos a empezar con el video bueno amigos, vamos a empezar con el reto, sí señores, les voy a mostrar el ingrediente secreto con lo que es el pastelazo ah, ¿cómo lo ven ustedes? que está asqueroso, ¿cómo lo ven? está feo, está feo, vamos a empezar con un piedra, papel o tijera para ver quién empieza a hacerle la pregunta al otro, va uno, dos, tres, ya, piedra, papel o tijera ¡no! gané, gané gané, bueno vamos a empezar y dice así así vienen los chidos ¿quién inventó el himno del municipio de Cuarral? el profesor Antonio eso es, correcto, se salvó ¡ay, no! bueno, sigue mi turno se salvó, sigue, vamos a ver dice ¿qué programa presenta J. Mario? muy buenos días ¡ay, corre! nos estamos salvando, nos estamos salvando de eso no, 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 no vamos a la siguiente, esto es tan bueno, esto está emocionante vamos con la otra que dice ¿cuántos hijos registrados tiene Diomedes Díaz? ¿cuántos hijos registrados tiene Diomedes Díaz? a ver, a ver cuatro perdió no llegó lo bueno no, 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 no llegó mi pastelazo mire qué rico qué rico uy, no, no, no qué rico per, 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 per eso no, per, per va en tres dos eso estuvo bueno cómo quedó qué tal va a vomitar está que se vomita está que no está que no, pues, bueno cómo le pareció estuvo asquerosamente bacano bueno, vamos a empezar vamos a seguir vamos a seguir hasta ahora va un primer plato bueno, empiece a ver cómo me va a mí bueno, bueno, bueno esta yo yo estoy seguro que esta lo va a hacer bueno, dice así comidas típicas del meta mínimo dos comidas típicas del meta carne a la llanera y zancocho no, señor no no, sí viene lo mío viene lo mío viene lo mío ay, no ay, mire esa hermosura ay, mire oh, sí en tres dos uno mamá UHá, ¡qué le 위ven a la llanera pero no por allá por la boca me voy a desquitar vamos con la con la siguiente pregunta dice así no 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 ya perdí nombre de los dos youtubers colombianos de dos youtubers colombianos dos youtubers colombianos no tengo idea y no se si mi turno de desquite aquí llego mi pastelito no 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 pero eso es trampa trampa no mire como me dijo va tres dos uno pastel estuvo mi desquite ay no esto esta muy asqueroso amigos definitivamente con este si tenemos muchos likes muchas reflexiones espero les guste muchas reflexiones sobre todo con la siguiente pregunta dice así mira mira potente potente dice cuantos hijos tiene joni ribera tiene uno al di ribera correcto lo voy a pelar yo llevo un pastelazo y el lleva un pastelazo dos pastelazos lleva el que pena bueno sigo yo dice así segundo apellido segundo apellido de diomedes diaz maestre ay se salvo se salvo el indio bueno vamos con la otra dice señoras y señores como se llama el cantante de amor sincero cantante de amor sincero marbel exacto correcto esto esta fácil bueno voy yo con la siguiente pregunta que dice no 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 que jugador porta el numero 10 de la selección colombia james ah no eso estuvo fácil estuvo fácil 100% bueno vamos con la ultima pregunta dice nombre nombre dos ciclistas no saben leer vamos con la ultima pregunta dice nombre dos ciclistas famosos de colombia dos ciclistas famosos de colombia hay uno es nairo nairo quintana y el otro es la tengo una puta de la lejos tres dos uno ay no ay pastelazo no fuimos de pastel sansadores no no ay no el toque se creó en tres dos uno hermoso Me va a quedar todo el día al olor dentro de la nariz Esto estuvo horrible Esto estuvo muy feo Muy bacano Bueno amigos Este reto del pastelazo Estuvo duro Demasiado asqueroso Espero que les haya gustado mucho No olviden activar la campanita de notificación Darle mucho like Suscríbase Y nos vemos en el próximo video Comenten, comenten, comenten Espero les haya gustado Nos vemos